Hoy miércoles el subdirector administrativo de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, recinto local, Juan Taveras, anunció el reinicio de las labores administrativas. Estamos iniciando desde el pasado lunes 8, la labor administrativa en la universidad, luego de vacaciones colectivas de Navidad, como tradicionalmente se produce aquí. El semestre, que estaba inicialmente programado para el día 22, iniciará el día 30, que es martes, porque el lunes 29 días de fiesta. Al mismo tiempo manifestó que el calendario de actividades está establecido. Entonces ya arrancaremos ya los procesos que tienen que ver con ajustes de retiro y asignatura. Tienen su calendario establecido, que en la medida que se han ido precisamente con el cambio de calendario, también se ha producido, pero eso está en la página de la universidad. Los estudiantes tienen la posibilidad de, accesando a la página, obtener todas las informaciones referentes a los distintos procesos. Además del inicio de docencia, todos esos procesos que frecuentemente se producen, ya iniciando cada semestre. Tal como lo ha manifestado el profesor Juan Taveras, de la parte administrativa de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, recinto San Francisco de Macorís, donde además hacen un llamado a los estudiantes a acudir a recibir los servicios dentro del recinto. Para NTN, Joanny Paulino.